Música Bienvenidos a un nuevo destino para descubrir en Este es El Salvador. Visitamos la zona alta del municipio de La Palma en el departamento de Chalatenango y fuimos bien recibidos en El Pinavete, la montaña de los sueños. Música Bajo una nueva administración, este lugar permanece siempre abierto esperando para que usted y sus acompañantes vivan experiencias únicas como nosotros las tuvimos. Música Lo primero que recomendamos hacer es disfrutar de un buen cafecito caliente o chocolate para calmar un poco el frío que hace en el lugar. Música El restaurante El Sueño Gourmet cuenta con un variado menú para todos los gustos y los desayunos son una gran opción para iniciar el día en El Pinavete. Música Música La primera estación la hicimos en Campiña Fresca. Este es un espacio dedicado a quienes deseen conocer los cultivos de la zona alta, disfrutar del agradable clima y conservar bonitos recuerdos. Música En este lugar encontramos fresas, cultivos de lechugas, zanahorias, tomates y más hortalizas, las cuales usted tendrá la oportunidad de cosechar lo que desee llevar. Música Aquí también podrá disfrutar de un pancito recién horneado en horno de leña, muy tradicional. Música Y acompañarlo con un delicioso café. Música La experiencia principalmente es que el turista pueda venir y pueda comprar hortalizas frescas y tenga la experiencia de él cosecharlas principalmente. La otra experiencia que también Campiña Fresca le está ofreciendo es la experiencia de poder hornear pan en un horno de barro, ya sea quesadilla, pan de torta de leche, chachama o salpor de arroz blanco. El turista o tour operadora o un grupo con pinabete, nosotros coordinamos lo que es la visita de grupos de 10. Nosotros tenemos ya listo para que ellos puedan meter el pan al horno y lo puedan comer lo que es calentito. En Facebook aparecemos como Campiña Fresca, ahí pueden contactarlos directamente también para cualquier experiencia y grupo que puedan visitarlos. Música Ahora nos dirigimos hacia el siguiente tour y llegamos hasta las pozas del Zumpul Este es uno de los lugares más encantadores de la zona alta Y además es una frontera natural ya que solamente puede caminar por este puente y tocará tierras hondureñas Música Aquí conocimos a Don Humberto quien nos contó historias únicas de la zona La segunda, donde pasamos, es la otra historia de la Ciguanaba y el Cipitillo Cuentan los antiguos siempre que cuando venían de los planes las lunas estaban bien claritas miraban a una mujer lavando a medianoche y un hombre pequeño subido en la peña y donde fuimos a ver la peña y donde fuimos a ver la peña del Cipitillo le hicimos Bueno, entonces la gente lo que hacía es que se regresaba y hasta otro día se venía esa es la historia de este lugar Música El río Zumpul cuenta con su propio encanto y quienes deseen pueden disfrutar de un buen chapuzón en sus frías aguas En esta zona también encontramos los cultivos de cartuchos bellas flores que son cultivadas para su comercio Mi nombre es Walter Bonilla y estoy aquí para hablarles, explicarles y invitarles de una sola vez a los tours y actividades que tenemos aquí en el Pinavete en la Montaña de los Sueños en La Palma, Chalatenango Comenzamos desde muy temprano con actividades como pueden ser el paintball tenemos mesa de ping pong tenemos mini cancha de mini fútbol también tenemos actividades en bicicleta entre estas actividades también podemos incluir iglesias, grupos familiares y todo lo que usted quiera tenemos absolutamente para todo camping, al aire libre también complementamos nuestras actividades con dos tours tenemos el tour a la campiña fresca donde usted puede ver cómo se procesan los vegetales aquí en esta zona alta del país también puede comprar fruta de temporada puede cosechar su propia lechuga zanahoria lo que tenga en la campiña fresca no se le olvide después nos vamos para lo que es el río Zumpul la división de El Salvador, Honduras ahí podemos conocer también historia de El Salvador muy importante que ustedes tal vez no conocen tal vez sí La Ciguanaba El Cipitillo El Pájaro León también la historia de cómo nuestros antepasados vinieron a esta zona les hago la atenta invitación si quiere diversión si quiere relajarse véngase al Pinavete La Montaña de los Sueños los esperamos aquí en La Palma Cantón Las Granadillas El Pinavete La Montaña de los Sueños nos ofrece toda esta linda experiencia si desea conocer otras actividades vea la segunda parte de este reportaje para este es El Salvador Brenda Granados ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.